Ay, como es cruel la incertidumbre Si es que sus besos son de amor O solo son para engañar Oh, esta amarga pesadumbre Si él merece mi dolor Hoy yo lo tengo que olvidar Si lo vas a juzgar, corazón Nunca pienses que él es malo Si es valiente y te comprende No lo pierdas, corazón El amor y el dolor, corazón Junto a él vale muy poco Si merece más que eso Da tu vida, corazón Ah, esta amarga pesadumbre Pesadumbre Si él merece mi dolor Yo lo tengo que olvidar Si lo vas a juzgar, corazón Nunca piense que él es malo Si es valiente y te comprende No lo pierdas, corazón El amor y el dolor, corazón Junto a él vale muy poco Si merece más que eso Da tu vida, corazón Corazón La 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 Insertidumbre Es el dolor de amar